¿Qué tiene que hacer? Primero, tiene que ahorrar, o sea, tiene que ahorrar la cuota inicial, tiene que ahorrar el down payment, tiene que ahorrar... Para comprar una casa de 200.000, tiene que tener 7.000, 8.000 dólares, más los gastos de cierre. Entonces, por eso lo primero que tenemos que hacer nosotros es ahorrar. Ahorrar, tener un ahorrito de 5, 6, 7, 8.000 dólares. Ese ahorro puede ser usted con su esposa, con su hijo, con su mamá, con la persona que sea, o sea, tratar de conseguir ese down payment para en el momento de conseguir el préstamo tener esa plata. Ahora, acuérdese también que usted tiene dos meses para conseguir la plata. Si no la tiene, usted dice, bueno, pero a mí me la va a prestar mi mamá, mi papá, el perro, mi amigo, la novia, el que sea. O sea, lo primero que tenemos que hacer es hacer un pequeño ahorrito para conseguir ese dinero para el down payment, para la casa. ¿Qué es lo segundo? Ahora, lo segundo es mirar el crédito. O sea, por lo que más falla la gente es por el down payment y lo segundo es por el crédito. No tiene el crédito muy bajito. Entonces, hay que arreglar el crédito. ¿Cómo se arregla el crédito? Sacando una tarjeta prepagada. Una tarjeta prepagada, usted arregla el crédito. Una tarjeta prepagada de 300 dólares. Usted al banco y dice, déme una tarjeta prepagada de 300 dólares. Esa tarjeta le va a dar 3, 4 puntos mensuales positivos a su score de crédito. Y esa tarjeta, utilizarla solamente de los 300, solamente menos de 100. O sea, mantenerla siempre menos de 100. Y pagarla oportunamente. O poner un pago mínimo. Decir al banco, ponga un pago mínimo automático en esta tarjeta. O sea, yo nunca voy a quedar mal. Porque siempre el banco automáticamente le va a poner el pago mínimo. Usted nunca va a quedar mal en la tarjeta. Esa tarjeta le empieza a dar puntaje a usted de 3, 4 puntos buenos a su score de crédito. Porque la gente no sabe que hay puntos buenos y puntos malos. Los puntos malos le quitan puntos. Lo van rebajando. Y los puntos buenos le suman puntos. Hay gente que dice, yo no leo plata a nadie porque yo todo lo pago de contado. Pues tiene un score bajito. Porque tiene que tener un crédito para que el crédito le suba. Si usted nunca ha comprado un carro fiado, si usted nunca ha tenido nada fiado, no tiene crédito. Entonces la forma de tener crédito es una tarjeta prepagada de 300 dólares que todos los bancos se la dan. Usted va a llevar 300 dólares y el banco le da una tarjeta de máximo hasta 300 dólares donde usted no se gasta más de sida ni eso le ayuda a mejorar el crédito.